¡Suscríbete al canal! ...y prácticamente no te has enterado de dónde estás ni siquiera, ¿no? Y te da lo mismo irte a Orense que irte a Nueva York en muchos casos, ¿no? Y la verdad es que la idea es digna de alabanza, ¿no? Porque el intentar comprender, ¿no? O sentirte como la gente de un sitio, la verdad es que es muy chulo, ¿no? Cuando en algunos sitios, en determinado sitio, también hay que contar con otra cosa, que es con la actitud de la gente, ¿eh? Que eso no es solo que tú pongas los medios, sino que hay gente que le digo a Juana que es su hermana, vamos, que van a un sitio, que van a otro y es lo mismo, ¿no? Y al revés, que llegas a un sitio y dices, mira, los forasteros, y te cierran la puerta. Hombre, pero... ¿Tú te has sentido alguna vez así, Manolo, en algún sitio? Sí, yo me acuerdo en algún que otro sitio, sí, pero especialmente en Galicia, ¿no? En la provincia de Coruña, era un sitio salvaje totalmente. Era Lira, una aldeíta, en una playa preciosa, pero una playa que las olas que había, eso era imposible el baño. Entonces, allí solo iban gente que hacía surf a la playa esta, ¿no? Eso es un poco, ese era océano abierto, ¿no? Sí, sí, es muy abierto. Y había un alojamiento rural, que lo cogió mi amiga Rocío, ¿no? Que la saludo desde aquí, que era una señora, era una casita, ¿no? O sea, que se llamaba Lola y que ella te acogía allí como si fuera su casa, ¿no? Ella te la arreglaba toda la chimenea en verano encendida, ¿eh? Un verano gallego así, de todo bueno. Te hacía para el desayuno, los bizcochos, todo de maíz, ¿cómo me has dicho tú que se llamaba? Bica, ¿no? Así que son amarillo, amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenía mucha confianza con ella, ¿no? Y recuerdo que charlando, le digo, Lola, hija, tu casa está muy bien, pero esto está muy solo. Y se ponía, ¿qué va? Ayer matamos un lobo. Y luego digo, menos, vamos, vamos, que esto está, ¿sabes? O sea, que has tu una idea, has tu una idea de dónde estaba el sitio precioso, ¿eh? El paisaje, la zona, pero, o sea, con esta mujer la verdad es que te sentías muy bien y muy protegido. No, claro, normal, tenía escopeta, claro. Sí, sí.